Muy buenos días a todos, 7 y algo de la mañana, 34 días para la CAF y bueno, aquí estamos otra vez desde la Mercedes haciendo un calentamiento para el chequeo de los 21 kilómetros de la CAF un entrenamiento de dos vueltas y bueno, aquí vamos aquí desde ya, lo que viene siendo achugado vamos entrenando aquí poco a poco para la CAF y bueno, cronograma marzo 2017, por ahí ya salió lo que viene siendo el perrotón el 12 de marzo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.